Metemos la primera del día, la primera de la semana, arrancamos con Tutti. Uy, no. No, eso nada que ver, yo no voy a hablar de eso, por favor. Es parecido el que aparece ahí. ¿Te gusta la palta? Mucho. Aguacate le dicen algunos. Mucho. Me encanta a mí. Bueno, yo tengo una historia muy larga con la palta. Estuve desde mi infancia... Resumida. Haceme un paper. Paper rápido. Sinopsis. Sinopsis. Árbol de palta redonda. Sí. En la casa de mis padres de infancia durante 30 años. Hacemos árbol de palta más grande en la quinta de mi viejo. Con lo cual tuve palta toda la vida. Mi relación es histórica y permanente con la palta. Bueno, entonces... Pagar hoy por una palta, odio. Ah, sí, yo también tengo en la casa antigua de mis abuelos y ahora de mis padres un árbol de palta. En la casa familiar donde me crié también tuve un árbol de paltas. Así que todos los oyentes que tienen un vínculo con la palta, que nos escriban porque es algo muy hermoso. Y esta noticia te va a encantar. A ver. Porque escuchá. Encuentran propiedades anticancerígenas en la palta. Científicos de Estados Unidos y Canadá han encontrado un compuesto de la fruta con la capacidad de inhibir una enzima que promueve el crecimiento de las células malignas de la leucemia. No te impactó mucho, pero... Sí, me impactó, pero pasa que estoy tan cansado de los estudios científicos. A mí me encanta. A mí me encanta, Connie. Se le había uno que decía que hay una cantidad de personas que estamos, o estarían, eximidos del COVID porque tienen una, no sé qué, glándula T. Sí. Y los locos pasen en limpio todo eso, porque no terminamos a ver si somos o no nosotros. Nah, son muy malos. Por ahora, aproximadamente la mitad de los casos de los pacientes que padecen esta enfermedad reciben solo cuidados paliativos y con menos frecuencias administra quimioterapia. Sin embargo, los fármacos utilizados en este caso son tóxicos y por sí mismos pueden provocar la muerte de los pacientes, según un comunicado de la universidad que desarrolló el estudio, por lo que la palta se estaría ubicando como uno de los principales... Hay mucha moda con la palta también ahora. Sí. Mucha moda. Por eso, ¿asociás la moda al precio también? Sí. Tengo una compañera de trabajo que dicen que tiene altas paltas, que tiene unas paltas bien grandes. Nunca me trajo. ¿Para de acá? No, no, de Reconquista. Ah, ok, me gusta lo de altas paltas. Sí, sí, sí. Es una... ¿Cuál es la alta palta? ¿Cuál es la alta palta? No, pero pará. ¿Cuál es la alta palta? ¿Cómo? ¿La alta palta cuál es? ¿Alta palta? No, no, pero no seas salame. ¿Cuál es la alta palta? Para mí, la redonda redonda. Sí. La redonda redonda es de un sabor... Hay una que se llama palta chilena, que es muy rica, que es más chiquitita. Aprovecho, son catadores de palta. Pero papá, sí, no. Tenemos experiencia. Yo hablo de la palta que caía, por ejemplo, en el estacionamiento donde estacionaba el auto mi abuelo. Sí. Y a veces estiraba un poquito el brazo, o me hacía subir a mí. Y bueno, nos llevábamos algunas paltas muy ricas. Bueno, me encanta porque están escribiendo un montón de oyentes con paltas. Martín de Rafaela dice, por ejemplo, mi vínculo con la palta es que jamás le pude hacer prender la semilla, o carozo, o como se llame. Planté 50 el año pasado con germinada en la tierra, en arena, y no creció ni una. No es... Te va a ocupar un poquito de espacio, si querés. No, no es tan fácil, ¿eh? Tiene que ser... Hay determinadas tierras, determinadas arenas, determinados lugares. No es tan fácil. Ahora, yo digo, ¿no? La palta, en vez de tener semejante semilla, todo eso no podría ser palta. No es una semilla, es un hueso. Es un hueso. Bueno, lo que sea, pero eso no podría ser palta. No es un hueso de palta, tener una... Escuchá, perá, perá, discúlpame. Sí, no, te quería decir... No tenés árbol de palta noble, Martín. Ahí te mandé uno. No, pero he comido palta, es igual que ustedes. Un oyente mandó una foto muy hermosa de palta, después podemos pasarla al final de esta sección. Pero quería decir que las raíces de palta son muy jodidas. A veces cuando querés sacar un árbol de palta es muy complicado. Pero ya estuvimos un montón en esta noticia, así que pasemos a la segunda, por favor, del día de hoy. Por favor. Landy, lunes, o como te guste decirlo. Luis Miguel cuando era chiquito. ¿Cómo? Luis Miguel cuando era chiquito. Estoy enganchado con él. ¿Empezaron algo nuevo en la cuarentena ustedes? Que dijeron, no, mira, la cuarentena me sirvió para esto. Sí. ¿Qué? Escribir. Escribir, sí, después dejé, porque la verdad me quemó la cabeza, lo tengo que confesar. Empecé a cocinar mucho. Qué lindo. Empecé... Ya está, tiraste un montón. Hice cosas. Bien, perfecto. Escuché este caso de Estados Unidos. Cuarentena productiva. Un niño, yo quiero reventar, un niño de 12 años se graduará de la secundaria y la universidad en la misma semana. Un estudiante usó el tiempo de la inactividad que tuvo durante la pandemia. Ah, claro, es lo que se está en la pandemia. Escuchá esto. ¿No? Es mentira, mentira. La pandemia por coronavirus para tomar clases adicionales. Completó cuatro años de escuela en un año, dos años de secundaria y un título técnico en dos años. Y sí, mirá cómo sonríe. No, pues mentira, este pibe... Tiene 12 años, es de Carolina del Norte, Estados Unidos. Ah. ¿Por qué no le crees, Connie? Porque primero creo que no corresponde a su madurez personal. Sí. ¿Acceder a los conocimientos a los que accedió? Ah, bueno. No, 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 de verdad, digo, me parece que los padres son unos irresponsables. Mike Wimmer. Bueno, igual esto es inchequeable. Este es, este es. Este es inchequeable. Este es inchequeable. Y segundo, es una auténtica... No, perdón. Es el eje. Es una auténtica cabeza burns. Cabeza burns. O sea, esto no... Yo quiero chequear con este dato. Wimmer, Mike Wimmer, se va a graduar el 21 de mayo en la Community College y el 28 en la Academy High School, donde es el mejor estudiante. ¿Qué es la Academy High School? Son dos lugares donde el loco estudió y se va a graduar. Hace, superalo este pibe. No quiero superarlo. No seas envidioso, Connie. No quiero superarlo, no me interesa, digo. No seas envidioso. ¿Qué chico que ya tiene? 12 años. Pero no. Carolina del Norte. Que vas al campito a jugar al fútbol, locos. El pibe, vándenlo a jugar con la Play, que tiene que estar estudiando. Sí, después le va a pasar como a Luis Miguel, que no tuvo infancia. Ponele. Pasamos a la tercera, ya, ya, por favor. Uh, uh, uh. Seguimos hablando de cuarentenas productivas. What is this? Mirá cómo adelgazó. Mirá cómo adelgazó. Perdió 90 kilos haciendo caminatas virtuales desde el living y contó cómo lograrlo. James aprovechó la cuarentena del año pasado para darle un giro a su imagen, recorriendo 22 kilómetros diarios para vos, Connie, que salís a caminar. Yo camino 10, pero 3 veces por semana. 22 kilómetros diarios en un departamento. En un living. Perdió 90 kilos. 90 kilos. No, pará en un living. En un living. No, en un living no podés, boludo. Estás mal. Bueno, ahí está el sonido del pudo. Mirá, el pudo. Se llama James Irvine, de 62 años, residente de Glasgow. Que es el abuelo del pibe. Esto es Escocia. Escuchá, pesaba 160 kilos. Decidió tomar una iniciativa por su salud, luego de que los médicos le advirtieran que podría quedarse ciego si no bajaba de peso. Irvine se inscribió en el plan de pérdida de peso. A fines de 2019, cuando llevó a ser total por la pandemia del coronavirus, se le ocurrió la ingeniosa idea de explorar el mundo sin salir de su casa. Logró perder casi 90 kilos por caminar 22 kilómetros diarios en el living de su casa. Acompañado de una dieta. ¡Ah! Lo acompañó con una dieta, no es solo caminar. Sí, pero igual, si caminas 22 kilómetros por día. Dieta, pastilla y caminata son la fórmula de todo. Bueno, vayan a buscarlo en YouTube. Ahí están, tipo tutorial, cómo podés caminar desde el living de tu casa y perder peso. Así que, felicitaciones a Irvine. ¡Qué grande, Jaimito! En Glasgow. James Aipal. ¡Muy bien, él, eh! ¡Seguimos! Estas son de las que a vos te gustan. Escuchá esto, los ojos... Te voy a decir algo, repito. Sí, los hongos mágicos pueden ser tan efectivos como los antidepresivos comunes, sugiere un estudio. Una dosis única de psicolocibina, el principal compuesto de los hongos mágicos, acompañado de una terapia psicológica, sería tan efectivo como un fármaco antidepresivo según un ensayo... Sí, pero quedás volando y no tenés forma de comunicarte con nadie. Bueno, es lo que pasa en el episodio, en uno de los episodios de Doctor House, que combate una migraña muy fuerte con un LCD. ¿Sabés qué me acordé de ese capítulo? ¡Sí, qué lucho! Escuchá. Y el loco se le iba la migraña, pero quedaba de la cabeza. Con un psicodélico se trata más de una liberación de pensamientos y sentimientos, dijo el doctor Robin Carhart Harris, coautor del estudio, y agregó que los participantes llegaron a la raíz más completa de por qué estaban deprimidos. El equipo observó que el 57% de los pacientes que tomó esta dosis de hongos se encontraba en remisión de su depresión a las 6 semanas, en comparación con el 28% que tomaban fármacos clásicos. ¿Cómo no va a estar en remisión si el tipo estaba fuera de la realidad? Empezó a... A mí me parece que... Yo te voy a decir algo. Porque no estoy acusándote de nada. Simplemente estoy poniendo en el juicio una cuestión moral. Son investigaciones. Acá hay un sistemático. Sí. Una sistemática. Estamos bajando línea acá. Reivindicación de la drogonia. No, no, no. Y te voy a decir algo. Mirá, es la depresión, loco. Mirá ese hongo. Ese hongo no hay. No hay hongo. Me está abriendo el hongo ese. Pero escuchá. Te voy a decir algo. ¿Qué pasa? A mí me parece que los drogadictos... Los drogadictos... Voy a parecer Gastón Polch. ¿Qué estimatismo? Pero escuchá. Los drogadictos, los drogadependientes creen que todos los demás somos de esa misma condición. No, no. Entonces te están diciendo... Pues es que no. Esto fuera de eso. No, joder. Sí. Hay como una especie de discurso... Gastón estaría de acuerdo con esto. No. ¿Eh? No, Gastón estaría de acuerdo con esto. Escucha. Hay que sacarlo, Gastón. Sí. Pero yo te voy a decir algo. Respecto a esto. Es muy notable como la gente de la... ¿Cómo se llama? Que está en esa. Está en esa la gente... No, no hablo de los adictos. Hablo de la gente que fuma. Sí. Es como que creen que todos los demás se drogan todo el tiempo. Y hablan con una jerga. Y vos creen que vos estás incluido. Y vos quedás afuera siempre. Bueno, pero... Creen que todos son de la misma condición. Solo estamos ampliando el panorama. ¿Pero esto qué es? En el camino... Esto es. En el camino en el que vamos no nos llevó a la... ¿Los fármacos te llevaron a un buen puerto a veces? No. Bueno. Podríamos probar otra cosa. Sí, lo mismo los periodistas que porque alguna vez fumaron porro... Claro. Se creen palabra autorizada para hablar sobre el cannabis medicinal. Claro. Que hay que derribar barreras, bla, bla, bla. Claro. Igual son investigaciones, no una apología, por favor. No, ya veo. Escuchá, para la última tengo una previa que te quiero pronunciar. Sí, por favor. ¿Crees en los celos de los animales? Uf, lo experimento. Sí, lo experimentás con las perras. Mis perras son enfermas las dos. Bueno, para cerrar me encantó este perro. Mirá lo celoso que se puso al ver que el loro tenía otro protagonismo. ¡Salí! ¡Eso! ¿Estás celoso? ¡Eso! Ahora, el perro... Che, la perrita de eso se lo podía haber comido si quería. ¡Eso! Es muy bueno. Le está robando el protagonismo. ¡Salí de acá! Yo lo experimento... ¡Eso! Yo lo experimento como es perra todo el tiempo. ¡Salí de acá! No, 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 no. Maravilloso. Maravilloso lo que acaba de... Maravilloso lo que acaba de... Maravilloso. Maravilloso. Bueno, gracias a los que nos siguen mandando paltas. Tenía algo para mandarte. Por favor, ¿te lo puedo mandar? No, le manda, manda, manda. Ya. Pará, pará, que lo hago del teléfono más rápido. Ayer... Poner un mensaje, mi hija, si querés. Porque esto es político, pero me interesa mandarlo porque sé que es llamativo. Ayer circuló una placa del gobierno de la provincia de Santa Fe que me sorprendió. Me dejó helado. Porque digo, esto no puede pasar. Y esto se lo digo a los muchachos de prensa de la provincia de Santa Fe. Urgentemente modifiquen eso. O en todo caso confirmen si de verdad estamos ante un régimen de este tenor en la provincia. Porque lo mandó una chica. Yo dije, no, esto es joda. Y entré... ¿A dónde estás haciendo? Pará, pará. Ya te lo mando. Tuvo todo el micro. Sí. No, sí, me olvidé. Que me olvidé. Soy un pavote. Me olvidé. Las 5 o las 8 salen todos los días. Te lo quiero avisar. Sí, pero me olvidé porque estaba haciendo una nota. No sabés que estaba haciendo una nota. Perdón. ¿De quiénes son esas paltas? Esas paltas, gracias Martín, vamos a rellenar este vacío legal, son de Fabiana. Te la mandé Martín, vos no me das bolas. Son algunas de las mías, dice Fabiana, y nos comparte esas paltas. Mirálas, son hermosas. Alta palta. Riquísimas paltas. Las redondas negras, te refiero, las redondas que se vuelven... Casi que se pasa. Esas redondas no las encontré. El árbol de Casi la Paz, o sea que lo arrancaron los nuevos dueños. No. Ahí te mandé. Me lo habías mandado y lo puse hoy al aire y no dijiste nada. Bueno, escuchá. ¿Viste? Escuchá, ayer un oyente entró al gobierno de Santa Fe. Sí. Tratando de averiguar si había alguna novedad respecto a las resoluciones. La parte de abre mañana me encanta ya. En Instagram decía, gobierno de Santa Fe, organización gubernamental, 3 febrero de 96, 49, abre mañana, decía. ¡Abre mañana! Hoy no se labura. Escuchá, y esta era una persona que estaba desesperada buscando si había alguna noticia en el ámbito oficial y se encuentra con un cartel que dice, abre mañana como si fuera una heladería. Olvedate. Olvedate. ¡No abre mañana, Omar! ¡Abre todo el tiempo! Es 3.65 por 24. Bueno, el cerró enero del 2020. Nunca cierra, debería decir. Nunca cierra, está abierto. Nunca cierra. Pero en Instagram, creo que es Instagram esto, ¿no? O Twitter, no sé qué es. Pero me mandó unos 7 visitos. ¡No puede ser! Me parece más Facebook. No, aparece Facebook. Parece Facebook. Pero abre mañana. ¡No, gobierno! ¡No cierra, Omar! Hoy se abrió. Vos no lo entendés. Hoy se está abierto. Es comunicación de vanguardia, Connie. Quiero cerrar mi bloque con un gran oyente que siempre aparece en el momento indicado, en el momento justo. Daniel nos dice, a mi cuerpo encontró 5 kilos en el living de mi casa. Lo llevo incorporado con la dignidad de la pandemia. La droga y el dragón creen que todos son de su condición. Me pareció ver un lindo guito. Es un lindo cierre para las 5 de la ucha del lunes. Mándala antes a las cosas, Connie. No es que esto abre mañana. ¡Sí, me firme! ¡Abre mañana! ¡Abre mañana!